Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Argento y hoy el día está hecho un artista Va, está lloviendo y por ahí estás en tu casa, tirado en la cama, encerrado Bueno, por eso hoy hay un video distinto, hay gente dando vueltas en la calle, hay gente que tiene ganas de salir Yo si no fuera por venido, estaría en casa, ahí va, olvidando Uy, se complicó un poco, se va a ayudar más fuerte Bueno, lo importante es que voy a compartirles en esta tarde de lluvia, un video a mi reacción haciendo parasailing ¿Saben lo que es parasailing? Parasailing es como que se tira una lancha, se tira y va volando atrás con un globito Nada, fue la primera vez que lo hago, lo hice ahí en Tailandia, en Patton Beach No sé si conocen Patton Beach, bueno, es un lugar muy lindo, muy económico, muy económico Y medio precario también, o sea, el tipo que me estaba haciendo el parasailing, no tenía arnés Se colgó directamente, o sea, así como, fracate, se colgó Y fue breve, fue breve, la verdad, y fue bastante breve El paseo, me gustó muchísimo, el aterrizaje en la arena fue increíble Lo loco es que los tipos estos dos estaban ahí en la playa Es como que los tipos estaban ahí, este, haciendo parasailing, estaban muy relajados Dos medios, viste, copetineados, no sé, o sea, pero igual me inspiraron confianza Y me animé a hacerlo Vamos a ver, mi idea de reacción haciendo parasailing por primera vez en Puket Beach Bueno, estamos en Patton Beach Eh, en Puket, eh, en Puket, sí Eh, y Demian se va a subir al coso este Ahí lo prepararon, ya está puteando, no sé para qué hacen las cosas, se las va a putear El tema que usan es buenísimo, está, ahí se está preparando Bueno, esto es Patton Beach, es como la parte de la costa, o sea, nosotros hasta hace un rato estábamos en una isla Ahí se ve como se va colgando el chinito, te lo va dirigiendo colgado entre los cables O sea, nosotros venimos de una isla en el medio del océano y vinimos ahora a la parte continental Ok, le van a enganchar el... Cuando es tu amigo, take care of you here, better, come, no te preocupes, take care Ahí lo van a empezar a levantar a... El tipo de la paz también Si lo hubieras otra acá en la playa colgándose, volando Ahí se empieza a llenar el aire Ahí la vemos a Amy con un cagazo terrible La mochita que acelera No, 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 no Ok, yo sigo, ok no tiene fluido la puta madre unipf disappeared la puta madre Ahí esta, funciona la bota, ahí esta ¿Está bien? Oh, ¿está de vuelta? Ah, cuando estén vuelta Ok, 2 ¡Ren! 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 Estoy jugando Estoy jugando Estoy jugando ¡Ren! ¡Ren! Ok. ¿Puedo? Sí. ¡Miren! No tengo manos, estoy volando, chicos. ¡Ay, la puta! ¡Qué divertido! Esto es divertido, ¿eh? ¡Hola, gente! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se cruzo la moto! ¡Ah! ¡La motorbike! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡La puta! ¡Ay, la gente está muy quieta! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, si llegaste a esta parte, te pregunto a vos. ¿Qué onda? ¿Te gustan los videos tipo videovlogs de viajes? Estoy listo. Tengo ahí para hacer un par de cosas. ¿Por qué no me comentas? Dejame tu comentario y suscribite, sobre todo, a mi canal. ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Ah!